No me tomes en serio si no Ahora te va a robar todo Acá adentro te da igual poca luz Y ahí acá hay muy poca luz Pero si no podemos... Y te matamos ya Bueno, que estamos haciendo acá? Acá estamos cocinando un guiso Harto guiso De arroz ¿Cuántas raciones? Estamos pensando hacer como 500 raciones Son muchas familias las que vienen a retirar la comida Son de la organización y son vecinos también acá del barrio Que se acercan todos los días a pedir raciones de comida ¿Esto es de lunes a viernes? Sí, acá estamos haciendo lunes, miércoles y viernes Porque no nos alcanza para hacer todos los días Estamos pidiendo para que nos den más, para hacer más raciones Y el gobierno no nos da, no nos da todavía respuesta Y también estamos con lo de merendero igual Merendero hacemos todos los días De lunes a viernes Igual, hay montones de chicos que vienen a retirar la merienda también Pero el merendero es de lunes a viernes Sí, merendero de lunes a viernes Y comedor tenemos el lunes, miércoles y viernes por el momento Nos hemos juntado para hacer este alto aviso Como reclamo Necesitamos que el gobierno nos dé más respuestas Que nos dé más refuerzos No están mandando nada Y lo poco que hay Las compañeras y los compañeros que tenemos en las organizaciones De diferentes organizaciones sociales Son los que abarcan un poco esto Y tratamos de cubrir lo que se puede Nosotros con el merendero ya no nos alcanza la leche Ya no nos alcanza el pan El viernes cerramos el merendero con 60 niños 60 familias y ahora tenemos 160 O sea, apenas lo abriste ya tenías más El lunes ya teníamos 160 familias Entonces ya no nos alcanza, no nos abarca Con lo que manda provincia Y lo tenemos que ver como lo solucionamos nosotros mismos Bueno, o sea que esto se sigue incrementando Cada vez hay más gente que se está acercando a los comedores Sí, cada vez mucho más La necesidad tanto de abuelo como de niño Es impresionante en Peumallén Factor Cuenca, 15, 7 de mayo Lo de mayo es todos los días Alguien que pide asistencia porque no les alcanza Sus papás no pueden ir a trabajar Y no tienen un sueldo O sea, no tienen ninguna entrada Y muchos no han cobrado los 10 mil pesos de esos Que dicen que iban a llegar Y tampoco los módulos Los que nació mandó muchos módulos para los necesitados Y no han llegado Y la provincia El gobernador no se ha hecho cargo de las organizaciones En ayudar y entregar todo lo que necesitan Como para abastecer toda la semana Porque no es que coman 3 veces a la semana a la familia Claro, 3 veces a la semana y el fin de semana es que se arreglen Claro, o sea, martes, jueves y sábado y domingo no tienen comida Y si no tienen entrada de ningún sueldo ¿Cómo hacen las temas? Les quería hacer una consulta saliendo de la emergencia El tema de la violencia machista Sobre todo porque hace horas otro femicidio más Y digamos como que eso no se ha detenido ¿Ustedes en los barrios están también abordando ese tema? Sí, nosotras estamos también pendientes de las compañeras Que están sufriendo de violencia de género O sea, les están llegando mucho Sí, porque como ahora con la cuarentena Que las parejas no trabajan Están con la crisis y todo eso Entonces no hay mucha violencia Entonces de esa forma nosotras también Nos acercamos a las compañeras Les preguntamos de cómo están todo eso Y tratamos de ayudarle También ayudamos con las mercaderías Porque también eso trae muchas necesidades que tienen Y sí, tratamos de ayudar a las compañeras Porque todas las que se acercan Y nosotras le llamamos Y nosotras en los barrios